hola buen día cómo están acá estamos con un análisis callejero el día después de votar trataremos de resumir un poco una impresión una primera impresión estoy acá en un lugar más mendocino imposible que es la zona del metro tranvía ahí está sopelsa quien no lo conoce en la ciudad de mendoza tampoco traje micrófono hoy porque soy así digamos desorganizado para escuchar ruidos de ruidos urbanos nada nada del otro mundo tengo una impresión en esta picada virtual se las quería contar mientras les muestro cómo está la ciudad en este momento me parece que hay una idea de que ganaron todos primero y principal no ganaron todos mendoza javier milei y el partido demócrata que ha resucitado en esta elección han obtenido 20 puntos más que sus seguidores inmediatos en la nómina es decir cambia mendoza y el partido peronista sacaron 26 y 23 por ciento respectivamente muy cerquita entre ellos pero más de 40 por ciento las listas de mi ley en en mendoza no por lo tanto hay un ganador claro pero bueno atención a esto la gobernación la ganó cambia mendoza y está cornejo nuevamente allí es decir el poder en la provincia de mendoza lo tiene cornejo y hay un dato más si bien el peronismo viene pasándola mal cada vez que hay que votar ayer en mendoza recuperó espacio masa hizo que los peronistas volvieran a festejar después de más de 12 elecciones 13 no sé cuántas son las que han perdido pero el peronismo ayer realmente volvió a festejar por lo tanto hay una alegría latente importante lo están facturando están mandando comunicados en ese sentido el intendente de tunoyán martín aveiro que acaba de ser elegido diputado nacional ha manifestado el crecimiento de votos que ha tenido el peronismo y bueno tienen todo el derecho por lo tanto tenemos a los radicales que ganaron mendoza después de que se les había ido un grupo de gente a una propuesta nueva como la unión mendocina que después se desarmó están festejando porque tienen el gobierno de mendoza tenemos a los libertarios y al partido demócrata fundamentalmente que ha vuelto a existir festejando porque colocaron nada menos que tres diputados nacionales no es poco es realmente importante ese resultado porque aparte le quitan dos adjuntos por el cambio no y tenemos al peronismo festejando es decir las tres principales fuerzas están contentas en mendoza y tienen sus razones cada una de ellas por supuesto que puertas adentro todos tienen sus dificultades fundamentalmente cambia mendoza y juntos por el cambio no saben cuál va a ser su futuro sobre todo en un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa el peronismo la tiene reclara tiene que salir a militar a Massa con toda la energía y lo va a hacer con ganas inclusive quienes nunca quisieron a Massa como son los kirchneristas ayer fueron los primeros en salir a festejar habían acordado esto es un dato real juntarse a ver cuáles eran los resultados en la sede partidaria de la avenida españa y resultó ser que tuvieron que armar un festejo inesperado fue sorpresa ayer en memo.com.ar contamos que arrancamos la jornada literalmente en bolas nadie sabía que podía llegar a pasar así que bueno es un día después con mucha tela para cortar todavía hay muchos análisis por hacer es importante el momento es importante lo que pueda llegar a suceder en la oposición nacional porque no se sabe si los radicales van a apoyar a Milei a Massa o van a promover la extensión pero se sospecha de que tienen mayor sintonía con Massa en la calle el día después realmente se ve a la gente tranquila ya sea por un fenómeno orgásmico o por depresión pero se la ve contenta y vamos a cerrar este análisis cortito virtual llegando a la sede de los ganadores el viejo partido demócrata casta en mendoza se reconfiguró y se volvió anticasta y han ganado tienen tres legisladores nacionales y es un dato real que no se puede desmerecer de ninguna manera porque los votó la gente así es la picada de este lunes todos contentos y todos con muchas dudas rumbo al 19 de noviembre que es la fecha del balotaje nos leemos en memo.com.ar ahí estamos siempre